La Dota Como el trago por la alegría Cordobesas y cordobeses Vino, guitarra, amor y poesía Cordobesas y cordobeses Vino, guitarra, amor y poesía En la bota de madrugada Seguro alguien anda despierto Estará en la sola seda Pero siempre hay un boliche abierto Estará en la saula a cerrar Pero siempre hay un boliche abierto Córdoba, Córdoba, Córdoba Viva Córdoba Viva el parque, la cañada Y el cabeza colorada Córdoba, Córdoba, Córdoba Viva Córdoba En la dota cuando amanece Despertándose las campanas En la dota cuando amanece Despertándose las campanas Cordobesas y cordobeses Por ser de Córdoba dan las gracias Cordobesas y cordobeses Por ser de Córdoba dan las gracias En la dota cuando amanece En la dota cuando la luna Ya comienza a mostrar su plata Derrochando va su fortuna Por ir detrás de la serenata Derrochando va su fortuna Por ir detrás de la serenata Córdoba, Córdoba, Córdoba Viva Córdoba Vive el parque, la cañada Y el cabeza colorada Córdoba, Córdoba, Córdoba Viva Córdoba Calle 9 de julio Esquina Ribera y Dante Corazón elegante de mi doctora ciudad Donde late la vida Laray, 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 laray Y los trin y los versos del cieguito cantó Con su paso al tamero se acerca un viejecito Que guarda veinte abril Que guarda veinte abriles dentro del corazón Quien no lo conoce Ahí va jardín florido En el hojar prendido Su infaltable clave El piroco elegante Que el caballero brinda A la cordobesita Que acaba de pasar La niña se da vuelta Y esboza una sonrisa Que es como una caricia Para el galán de ley Pasaron muchos años Y el centro de la dota Lo vio todos los días Sus calles caminar Y se fue marchitando Laray, 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 laray De su pecho Laray, 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 laray Y a la dama de negro No pudo galantear Galantería fina Piropos respetuosos Quedaron en el aire Del centro cordobés Un clavelito blanco Se fue rumbo al olvido Murió jardín florido Caballero de ley Un clavelito blanco Se fue rumbo al olvido Murió jardín florido Caballero de ley Arroyo de ley